bienvenidos bienvenidos a finanzas and golf en su decimocuarta edición y hoy estoy con una persona que personalmente nos hablamos por teléfono y nos caímos bien y le ha engañado para que viniera aquí correcto rubén vidal vidal nada más y nada menos que el director de capital on tap una empresa que está ayudando empresas y que nos ha ayudado a nosotros pero nada mejor que tú para contar quién eres si queréis empiezo de lo más presente a lo más pasado como dices capital on tap lo estamos montando en españa es decir básicamente tres o cuatro meses y la vocación es apoyar a empresas pues pues como la vuestra no empresas de pequeñas de media nuestro cliente factura 250 mil euros más o menos y sabemos que es un segmento de clientes que quizás está poco atendido por la banca más tradicional entonces esa es la esencia y lo que hacemos es ayudarles además en un ámbito donde están más necesitadas este tipo de empresas que es en el circulante la empresa llevaba operando en reino unido desde el año 2012 más o menos pero haciendo este negocio en concreto desde el año 17 hemos ayudado ya en reino unido a 85 mil empresas con mil millones de libras ha crecido en dos años mucho y en españa la verdad es que tenemos la misma ambición yo sí sí las cosas van bien a partir de finales del año que viene espero estar captando mil clientes nuevos cada mes mil cada mes ya llevamos 200 desde que empezamos que como digo hace pocos meses de hecho a hacer negocio como tal en septiembre o sea que hace hace muy poquito ya tenemos ha sido de los primeros de los primeros de los primeros bueno eso es bueno desde luego desde luego así que muy bien y nada mi mi bagaje como decías pues es un poco particular yo me formé como ingeniero industrial en en ica y hace ya demasiados años mi primer empleo fue en el mundo de la consultoría en oliver wyman porque vamos mi vocación siempre había sido el emprendimiento y gracias y las finanzas y oliver wyman pues era la mejor es la mejor en mi opinión en el ámbito de gestión de riesgos y en bancano en particular estuve ahí hasta 2010 más o menos que estuve trabajando para un banco durante dos años más o menos luego volví a oliver wyman porque la tentación de hacer el stress testing de 2012 era irrenunciable fue un ejercicio durísimo desde un punto de vista profesional muy exigente pero también súper enriquecedor o sea lo que aprendimos ahí yo creo que es irreemplazable después de eso pues tuve la suerte de que me ofreciesen ser director de riesgos de evobanco como sabes es un banco online que yo creo que lo está haciendo muy muy bien porque de verdad que piensa en el cliente y de verdad que adapta sus plataformas y sus procesos al cliente para apoyarles y como hemos dicho hace poquitos meses me uní a capital on tap para para montar el negocio aquí aquí en españa así que movidito además está tu gente es amabilísima están a todo tú estás en primera línea de fuego también en todo es necesario evidentemente hablaban de un ente ahí que era el riesgos que evidentemente supongo que eras tú sí pero claro así no se hace desde con tanta facilidad nada más que en una empresa que quiera quiere apoyar a las empresas desde luego como estáis vosotros pues enseguida ha salido a ayudar y él es el director de la empresa es es la vocación o sea yo no creo en las estructuras estas del pasado súper piramidales súper jerárquicas donde el de arriba pues pues no toca pelo si me permites la coloquial y nosotros todos nosotros en la empresa estamos convencidos de que por supuesto las empresas tienen que ser rentables y tienen que crecer pero que la presa tiene que tener un fin social también y a su vez las empresas a las que tratamos de apoyar tienen un fin social y puede sonar a cliché pero es muy genuino de verdad creemos que lo que hacemos debe de servir para ayudarnos yo creo que tú lo quieres hacer a mí me has convencido vemos yo lo que soy difícilmente convencido no sé si lo haremos bien o lo haremos mal sabemos que montar una empresa desde cero es complicado hay un montón de factores que escapan nuestro control y que pueden hacer que las cosas descarrilen pero desde luego la intención es es clara por poner un ejemplo no muchas de las empresas no bancarias que financian permiten que los pagos mínimos de la línea crédito sean muy pequeñitos 2% de pago mínimo al mes y los intereses son del 2% al mes por tanto están permitiendo que la gente permanezca endeudada para siempre nosotros sabemos que es una exigencia complicada pero pedimos a nuestros clientes que pagan un 10% al mes de forma que evitamos que se sobreendeuden para siempre buscas exacto buscas que sea de verdad una herramienta de circulante no un préstamo a muy largo plazo camuflado por así decirlo una tarjeta visa que también funciona igual eso es nosotros emitiremos tarjetas visa a partir de febrero pero también con estas políticas buscando insisto que ayuden al circulante que sean una herramienta de gestión a mí me gusta me gusta ver el negocio como lo que estamos montando como una herramienta de gestión más que como un mero commodity que damos a los clientes de hecho estamos intentando pensar que otras cosas podemos poner alrededor del producto para que ayuden a los empresarios no pues por ejemplo seguros no por ejemplo apoyos en el ámbito digital ese tipo de cosas estamos tratando de pensar vamos a pensar en más cosas pero lo primero que vamos a pensar es que mi hija tiene que trabajar porque hay un momento holiday golf y además tú eres jugador de golf soy jugador de golf y ese intento y entonces te hemos traído algo que yo creo que te va a gustar para jugar al golf hombre claro que sí me encanta me encanta más british muchas gracias hija muchísimas gracias porque sorpresa tan buena pues nada nada este fin de semana las estreno sí a ver si me llegan al final de recorrido a las tres ya sabéis cómo es todo el golf estas bolas tienen un encanto especial porque es que brillan mucho en el campo así pues entonces las encuentras no te he traído que las de handicap muy bajo porque he visto que estabas en handicap medio y yo creo que esas son las que se mueve uno mejor estoy nueve fenomenal fenomenal son las que utilizo yo quiero decir porque luego hay unas muy muy sofisticadas de las que utiliza y a veces para mover eso a largas distancias en cambio con eso te vas a hacer 220 30 40 metros que bien muchas gracias y el guante tiene una peculiaridad tiene que me he fijado que tiene tiene el tí tiene esa verdad yo tengo uno parecido de invierno y me encanta la verdad a ver se adapta a cualquier mano que bien y está fantástico y bueno oye es que bien es de una marca nueva sueca que se llama zero friction exacto zero fricción y la verdad es que están funcionando muy bien nosotros los estamos utilizando que bien la de bryston te va a gustar la única de más talla única sí para chico y para chica y talla único que bueno además tiene yo no me lo creía pero funciona pues sí a que sí te va bien está fantástico sí sí y se adapta muy muy bien a la mano y además tiene pequeños detallitos que viene muy bien para el agarre del palo que bien sí sí efectivamente muchas gracias muy cómodo muy cómodo desde luego ya me lo contarás a jugar algo tenemos que jugar un día yo tengo el viernes tengo por la tarde a última hora clase y el sábado juego así que dos ocasiones bueno pues a ver qué te van las bolas así que seguro muchas gracias bueno puestas este momento jorge de golf que agradecemos mucho además y que rupén va a ser uno de nuestros grandes embajadores en el mundo tú eres de la real sociedad épica el socio no porque te cogí jugando un torneo social me dijiste eso es pues mira ya tenemos un embajador más ahí y un amigo mío que ya te contaré que seguro que conoces pero que no no le gusta salir en estas cosas pues sigue contándonos quiero decir estábamos hablando de tu carrera de capital on tab de que te has lanzado a la aventura de emprender que tienes en la cabeza porque tú me las contaba antes de siempre las ganas de emprender si vamos desde 2006 que yo entonces tenía en mente lanzar una iniciativa para poner en común las ideas de los emprendedores con capital de gente que quiere invertir en startups y que les resulta complicado encontrarlos al final si uno lo piensa no existe ningún ecosistema mínimamente ordenado donde se pongan en común esos dos no la oferta y la demanda no desde luego esto para mí es un paso más hacia el emprendimiento puro y si dios quiere y todo acompaña pues espero espero acabar en esas líneas dedicado a crear una empresa propia no sólo eso sino mucho más cerca del rabioso emprendimiento la capital on tab ayuda a empresas que ya tienen una cierta trayectoria como vosotros pues que tengan a menos 18 meses de antigüedad y que tengan un track récord que demuestre que bueno que pueden afrontar este tipo de endeudamiento lo que a mí me apetecería también es dar un pasito más y acercarme al momento de la concepción de la idea pues ideas interesantes que tienen viabilidad y que les cuesta salir del mercado porque al final como sabes en la mayor parte de los de las iniciativas empiezan con las tres efes family friends and fools como se oye decir y las que me gustaría formar parte de esos fools de forma ordenada para ayudar a los emprendedores porque como te decía yo creo que soy superhéroes o sea la gente que abrís la persiana y os jugáis vuestro patrimonio y ponéis vuestro esfuerzo y vuestro corazón en la zona receptiva me parece que tomate algo que está pagado brindó por ello muchas gracias no pero tú de verdad Mariano os merecéis que la sociedad esté a vuestro lado detrás de vosotros así que yo voy a ser un poco especialito pero como nos cambie el gobierno ya verás qué risa especialito me dirás tú o sea mira yo esto es poco controvertido en este tipo de foro claro claro pero no es políticamente correcto pero las cosas son como son yo creo que independientemente de si uno tiene una ideología más socialdemócrata o más liberal en lo económico el pragmatismo debería de imperar entonces yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en que hay que redistribuir la riqueza de hecho hablábamos tú y yo hace un momento del enorme papel de la suerte en las carreras profesionales más prósperas y creo que no cabe duda por tanto siguiendo con ese razonamiento es lógico que se redistribuya la riqueza pero hay que hacerlo de alguna forma en que no se disipe es decir en que vaya algún lado productivo en que ayude a las personas de verdad y yo creo que las las iniciativas de las que están hablando me da la impresión modestamente que no no son no van a ser eficaces para ayudar a mejorar la vida de las personas que es que es de lo que va es decir el psoe no tiene problemas pero hablamos de un podemos que quien no nos conoce porque tenemos mucha evidencia de latinoamérica que te lo comenté y también de europa ya se empieza a conocer esto pero son chavistas quiero decir eso acabos son comunistas que están desde luego no están precisamente de cara hacia el empresario sino todo lo contrario desde luego entonces te han metido en un fregado nosotros estamos en un fregado pero digo yo que la 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 cordura llegará y no tenemos este problema no lo sé yo creo que tenemos que perseverar sea lo que sea lo que nos venga por delante es decir eso es lo que yo creo y yo desafortunadamente creo que hay muchas papeletas para para tener que pasar unos años complicados con políticas pero no nos ayudan pero es lo que hay no por ejemplo el tema del salario mínimo 1200 hombre a mí me encantaría que la media del salario español fuese 7.000 1.200 7.000 la cuestión está en que si el salario está vinculado a la productividad difícilmente la empresa que contrata sea ese tipo de trabajador va a ser sostenible y al final si la empresa no sostenible no es que hagan en 1.200 que no gana nada ganará lo que le paguen por el subsidio exacto hoy si se intenta contratar habrá muchas empresas que no sean viables desafortunadamente entonces bueno de hecho yo tengo algún amigo venezolano y siempre me lo dicen me dice vosotros en españa pensáis que nos puede pasar y que el chavismo no puede venir y en realidad en venezuela tampoco lo veíamos venir eso es lo que dicen efectivamente así que bueno ojalá que este paraguas de europa y la racionalidad pues ayuden a a no llegar a ese extremo pero ya ves que mi mujer está haciendo señas ostentosamente y volvemos ahora te parece y seguimos hablando lloramos un poco por el tema de la política y luego seguimos síganme los consejos por favor den a la campanita y suscríbanse y volvemos ya mismo gracias y ahora unas imágenes del espacio social circán soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante bistro club terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí si no quiere que le persiga que corra atrás de usted suscríbase a coaching o radio y televisión a radio tv gol a televisión gol a y a épica española escuchas y ves coaching golf radio y televisión pues jolly de gol nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía holy golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holy the gold group son hacer que la industria del gol se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad dublin house guadalajara como en casa nuevo concepto de paz irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita de a dublin house guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión alfredo tú escuchas y ves coaching o el radio y televisión espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en río cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha coaching o el radio de televisión muchas gracias volvemos la bola de tiger para jugar como él busca en un material único de golf bryston golf se lo va a dar con la maravillosa bola de tiger única única es una maravilla además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda aquí estamos segunda parte me han se han suscrito han visto los consejos les ha gustado pues muchas gracias pues ahora tenemos que escuchar a este señor además si usted es empresario con más motivo verdad que en el golf se da mucho mucho autónomo mucho empresario pues sí sí de hecho los autónomos que pueden jugar en las horas en las que menos gente claro que no es menor que en madrid jugar en fin de semana es misión imposible muchas veces misión imposible pero lo que no hemos dicho todavía tu empresa se llama capital on tap pero la página web es www.capitalontap.com barra es barra es efectivamente además haces mucho anuncio de google si nosotros básicamente captamos clientes a través de tres de tres medios por un lado posicionamiento online como tú dices ahí hacemos google pero también hacemos optimización orgánica de búsquedas por otro lado hacemos cartas mandamos cartas físicas a clientes potenciales basándonos en unos algoritmos cartas cartas físicas y te sorprendería sobre que funcionan sí porque ya nadie lo hace entonces es una gran idea y además lo hacemos una forma muy muy segmentadas hay bastante analítica detrás elegimos muy bien a quienes mandamos la carta no es bufoneo aleatorio sino que mandamos carta al empresario de hecho en ocasiones a su casa y a la empresa y son empresas que a las que se lo enviamos que son potenciales clientes es decir que en principio si nos lo piden salvo sorpresa deberíamos de estar en disposición de ayudarles y luego además tenemos asociaciones con algunas otras empresas de tanto del mundo online como el mundo offline que nos generan bastantes leads todos los meses entonces a través de todo eso pues ya digo hemos captado ya 200 clientes en sólo una meses en nada en nada y esperamos llegar a los a los mil a finales del año 2020 está muy bien yo desde luego considero que es un objetivo muy ambicioso pero pienso que tenemos los miembros para para llegar ahí y de dónde sale el dinero yo en estos temas es algo que siempre me pregunto claro claro tú has hablado de inversores y nosotros la empresa como te decía originalmente está basada en reino unido allí básicamente tres emprendedores de mucho éxito son gente que lleva desde los años 90 emprendiendo y encadenando éxito tras éxito vieron que había hueco para para dar servicios financieros a pymes y contrataron a un tío muy listo que es nuestro ceo en londres que venía de un fondo de inversión muy grande de kkr le contrataron básicamente para explorar nichos de mercado de servicios financieros a pymes y estuvo desde el año 2012 hasta el año 2017 probando pues todo lo que se te pueda ocurrir desde descuento de facturas pasando por medios de pago todo y al final en 2017 como te comentaba antes encontraron el nicho de mercado en el que estamos hoy que es circulante en microempresas y autónomos y circulante es cash para para financiar la necesidad más a corto plazo de las de las microempresas y como te decía antes desde entonces han crecido muchísimo en reino unido han prestado mil millones de libras algo más de mil millones de libras y han invertido los esos esos tres socios capitalistas pues una cantidad bastante importante de dinero y además nos apoyan grandes bancos de inversión internacionales y grandes fondos con deuda tenemos para londres más de 300 millones de líneas de crédito disponibles para estar bueno hemos prestado mil millones por tanto tenemos que financiar de alguna forma pero además son galeses por lo que he podido ver bueno han estado y no uno es muy curioso uno de ellos es de padre filipino y madre catalana así otro es armenio y otro es estadounidense pero son tíos o sea bueno un poco lo que veníamos hablando claro ese ese perfil de gente que se que se echa a la calle que monta negocios porque creen ellos y los empuja y los apoya pues ese perfil no muy inspirador muy 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 inspirador para mí es una de las razones fundamentales para para animarme a formar parte de este proyecto hemos tenido una entrada incontrolada de fans que han venido a vernos el programa y se ha ido ahí un burbullo menos mal que seguridad ha estado atenta sí sí está muy atenta se ha ido mi hija y les ha alargado bueno la verdad es que a mí me ha sorprendido porque está bien un cambio en los temas financieros las fintech lo que tú estás diciendo si se encuentra a ver tú hablabas de unir tal ahí a mí me parece eso es una idea estupenda no hay nada como eso hay intentos pero que no son iguales los business angels hacen algo de eso pero de otra manera totalmente la diferencia entre lo que yo había concebido y los business angels es que los business angels son actores individuales que a veces se organizan en redes de business angels pero yo creo que falta una estructura todavía más libre porque al final para entrar en una de esas redes ya tienes que tener acceso a ella ya tienes que contar con algún tipo de padre no diría padrino no pero con algún acceso claro no y yo conozco a muchos business angels y son gente que tiene vamos la mejor de las intenciones y son tiene un espíritu pues que yo creo que podrían estar compartiendo las opiniones que estamos hablando tuyo seguro seguro lo que creo que sigue faltando es una forma muy fácil muy transparente para que tanto los emprendedores y los inversores accedan a ese a ese punto común los crowdfunding están haciendo esa función también pero de otra manera muy más atomizado no exacto muy al detalle de un tipo de empresa muy determinada y es un poco al final pues el pequeño ahorrador que quiere poner una cantidad muy modesta y que al final sumando decenas o centenas de pequeños ahorradores ayudas a una compañía no quiero que los euros 100 euros eso es yo lo que estoy pensando es en que personas con algo más de potencia financiera pero sobre todo personas que puedan aportar algo a la empresa más allá de la financiación pues pues imagínate un profesional que ha estado 30 años en un determinado sector ha hecho un ahorro importante y dice no yo quiero poner pasta y además quiero estar pendiente y quiero ayudar a ese emprendedor para que oye se potencie su idea y llegue a buen término porque yo tengo una experiencia que le puede resultar relevante claro finales es aportar valor más allá de la financiación y eso yo no lo encontrado no sé si a lo mejor existe yo no lo he visto pero además hablabas de muchos emprendedores por un lado y muchas figuras como las que estás diciendo inversor tan peculiar como esa además yo creo que ahí está el kit no a ver a ver ya igual nos copian la idea quiero decir que ya me la pongo también no pasa nada estoy encantado no no una cosa que he aprendido es muchas veces cuando empecé a pensar en esto que te comentaba que fue en 2006 yo recuerdo que con mi socio por aquel entonces que es mi mejor amigo éramos súper celosos y no le contábamos a nadie la idea y yo lo que he aprendido en todos estos años es que si una idea es buena pues tendrá tendrá varias varias varios intentos y tendrá muchos competidores y lo que hace que un una iniciativa es exitosa o más exitosa que otras es la ejecución es hacer las cosas bien o mejor yo he intentado mirar a mi mujer pero ahora no me estaba mirando porque a mí se mete conmigo que dice que tengo que callarme las cosas que no puedo ir diciéndolas yo estoy contigo yo creo que no y además sinceramente y a veces a veces trato de no decir muchas cosas para no sonar demasiado cliché pero esta idea yo creo que es buena en general para el tejido empresarial y para la sociedad si hay alguien que la hace antes que yo y la hace fenomenal me alegraré y me digo otra cosa es decir me alegrará que exista un foro donde los empresarios y emprendedores y los inversores se pongan en contacto o sea se conozcan y prospere el tejido empresarial el mejor sinceramente ya se te ocurrirá otra si otro lo quiere hacer si otro lo quiere hacer y la hace y la hace bien yo me alegraré sinceramente bueno eso tenemos un futuro por delante que nos va a llevar a muchísimas cosas así no y que nos va a obligar a tener pensamientos que además pueden cambiar rápidamente claro y redirigirse hacia otras posibilidades claro porque a ver yo estoy en un banco que estoy seguramente me están no voy a decir el nombre del banco porque no le quiero castigar pero que tiene la la peor informática del mundo la más lenta la más incapaz y luego los funcionarios como dicen en latinoamérica de los bancos son buena gente pero tienen la peor informática dentro de la sucursal con lo cual se queda colgado el sistema de vez en cuando o sea cada tres por cuatro y te tienes que tirar para hacer una mínima operación de un ingreso una yo yo creo que yo yo como decía no lo oculto yo he estado en bancada muchos años claro y yo creo que los bancos tienen un papel social importante que jugar creo que además son entidades casi todas que tienen una trayectoria pues pues algunas incluso centenaria y claro se han ido construyendo a medida que los avances sociales iban ocurriendo no pues al principio los bancos pues mandaban las operaciones por valija físicamente o sea los papeles se mandaban físicamente en un sobre al tío de riesgos para que las analizase y desde ahí han ido evolucionando pues a medida que los clientes les han hemos ido exigiendo cada vez un poquito más es muy complicado para un banco avanzar dicho eso yo creo que está muy bien que existan empresas fuera de ese entorno tradicional bancario claro que como capital on tap que tengan una visión pues mucho más de nicho para proporcionar apoyo a un perfil muy concreto de clientes por ejemplo evo es algo semejante es verdad que es parte del grupo bank inter y bank inter es un banco más tradicional pero la verdad es que son jugando otra manera tiene una aplicación completamente pensada para los clientes y es y es pues eso ágil y pues eso sin sin trabas más allá de las que puedan ser naturales no hay un número determinado inevitable inevitable entonces yo creo que está bien que aparezcan estos actores que pues eso dinamicen un poquito el sector no y desde capital on tap en particular hemos apostado por el segmento de clientes que consideramos que está menos atendido y además el segmento de clientes que genuinamente consideramos que aporta más a la sociedad que son los autónomos y los microempresarios final el 90 y tantos por ciento del empleo de este país es generado por ese tipo de entonces es pues nos parecía importantísimo estar ahí y bueno modestamente estamos intentando servir a este colectivo mi mujer está cambiando de color así que si te parece vamos a dejarlo ahí volvemos ahora porque está haciendo gesticulaciones acerca del tiempo bueno pero estás está contando una historia muy muy buena y además yo ratifico o sea es que se se porta muy bien con los empresarios tiene una empresa muy interesante para ayudar a empresas pequeñas como nosotros y seguro que les va a valer yo creo que les va a valer la vamos a intentar volvemos ahora suscríbanse denle a la campanita véanme los consejos y volvemos ahora mismo cuídense y ahora unas imágenes del espacio social silcán soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante bistro club terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí y 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 ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras, Paragol, Ajit. No Ajit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en Golf, Parmotor, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Yo también escucho watching golf radio y televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Watching golf radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es coaching golf and televisión. Muy bueno. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuribentio uno punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted cuando visite Guadalajara, también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. Dublinwada.es Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21 con números.es barra agencias barra Antilla. Visitenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf. Y, por supuesto, a... ¡Aípica Española! ¡Ahí lo tenemos! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y, sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. Bienvenidos a la tercera parte de un programa estrella nuestro de Coaching Gold Radio y Televisión que es Finanzas al Golf. Y estoy nada más y nada menos que con el director general de Capital on Tap, como han podido ver, Rubén Vidal Vidal, y hemos podido disfrutar de una comida extraordinaria, de una cena extraordinaria en el Silk. Pero ahora tenemos que seguir hablando de cómo ayuda Capital on Tap al mundo de la empresa, ¿no? Y, además, tú tienes unas ideas muy claras en todo. Hasta en el golf. Sigue contándonos cosas, por Dios. Sí, sí. Bueno, yo creo que una de las formas en las que intentamos ayudar a las empresas es, como lo hemos estudiado al principio por teléfono, es no causando problemas, ¿no? Que parece que es trivial, pero hay que tener el foco claro. Las empresas tienen su labor, tienen su objeto social y nosotros lo que tenemos que hacer es, pues eso, estar un poquito en la retaguardia sin molestar demasiado. Y, en ese sentido, pues tratamos de hacer un proceso diferente. De hecho, es un proceso completamente online. Si un cliente no quiere, no tiene por qué hablar con nadie, de principio a fin. Es una solicitud, pues, como digo, completamente online que encuentras en nuestra página web. Para validar la información económica, pues en lugar de pedir 200 papeles, pues lo que pretendemos es utilizar la normativa europea PSD2, que es básicamente una normativa pensada para fomentar la competencia, ¿no? en el sector bancario, entre otras cosas, y lo que permite es que los clientes de la banca sean dueños de sus datos y así puedan permitir a terceros acceder a su cuenta bancaria, ver la transaccionalidad y así, pues, dar una respuesta rápida, ¿no? Este tipo de soluciones las utiliza en bancos tan convencionales como BBVA, por ejemplo. También, claro. BBVA ofrece esto, por ejemplo, ¿no? O Fintoni, que es una compañía muy conocida que permite consolidar los movimientos de todas tus cuentas en una sola aplicación, también utilizan recursos como este. Entonces, nosotros lo hemos importado para facilitar a los clientes la forma de darnos acceso a su información financiera en lugar de, pues eso, pedirles 200 documentos y tardar dos semanas en darles una respuesta, ¿no? Basados en ese tipo de innovaciones, así como en algunos algoritmos un poquito más avanzados, ¿no? que los que utiliza la banca tradicional, podemos responder a los clientes acerca de su solicitud en, pues, uno, como muchísimo, dos días y pueden tener los fondos en su cuenta, pues, otro día o día y medio después, como mucho, o sea que... Muy, muy rápido. Muy, muy rápido, ¿no? Pero, insisto, tu gente es muy amable. Yo recuerdo Maribel, ¿verdad? Tenemos Begoña, tenemos Laura, tenemos Cristina, tenemos Malena. O Malena. Malena. Muy amable, dispuesta... Desde luego. Desde luego. Ponemos muchísimo énfasis en la gente que incorporamos el proyecto. Buscamos gente excelente desde un punto de vista profesional, pero tenemos que buscar buenas personas. O sea, buena gente buena. Buena gente buena, efectivamente. Y todos tienen que tener un encaje cultural bueno con la empresa. Eso quiere decir que tienen que estar interesados en lo que hacemos, tienen que entender la motivación de la compañía y, vamos, yo estoy muy, muy orgulloso del equipo que conforma Capital on Tap. La verdad, estoy muy, muy orgulloso de formar parte de él. Además, hay una cosa que se va a veces, quiero decir, las líneas están ocupadas, deje su teléfono y le llamaremos de inmediato. Y llaman de inmediato. Por supuesto. Quiero decir que eso normalmente no ocurre, ¿no? Por supuesto. Sí ocurre. Por supuesto. O sea, nosotros, como digo, estamos orientados al cliente. Nosotros, desde por la mañana hasta por la noche, todo lo que hacemos es pensar en lo que a nuestros clientes les viene bien. De hecho, una parte no pequeña de nuestro tiempo es repensar el proceso, repensar los datos que pedimos, repensar la forma en la que les informamos a los clientes de lo que tienen que hacer para hacerlo lo más ágil y lo menos incómodo posible para los empresarios. Vamos, totalmente. Hablaros que estáis en Gran Bretaña, que estáis en España, ¿estáis en algún sitio más? Todavía no. De hecho, España es la versión 1 de internacionalización para el proyecto. Una de las cosas que tiene que salir de España es el procedimiento que hemos de seguir cuando lancemos en... Ya veremos cuál es el siguiente. O sea, te toca a ti crear el modelo de negocio para internacionalizar. Yo colaboro en eso. El equipo de Capital on Tap está conformado por gente muy, muy valiosa y muy inteligente y yo formo parte de ese equipo y ayudo a hacer ese libro de instrucciones para montar las siguientes geografías. Pero eso está liderado por una persona basada en Reino Unido que es la que lidera la expansión internacional. ¿Hacia dónde vais? Estamos probando varios países. España, por ejemplo, se decidió entre cuatro geografías europeas basándose en criterios muy objetivos. Desde la dificultad regulatoria, por ejemplo, pasando por el apetito del mercado, pasando por el entorno competitivo y al final para testar todo eso se hicieron pilotos reales. De hecho, yo recuerdo cuando yo estaba en Evo y empecé a hablar con la gente de Reino Unido para valorar, unirme al proyecto, ellos me sorprendieron mucho diciéndome, mira, hemos mandado cartas, hemos hecho un posicionamiento web y este es el resultado. Así pinta la demanda en España. Me quedé impresionado antes de que yo entrase ni nada. Y me pareció una forma fantástica de plantear las cosas, probando, aprendiendo y a partir de ahí decidiendo. Un magnífico estudio de mercado de dónde se iban a meter. Pero real. No era basado en encuestas, era voy a invertir dinero en Google, voy a invertir dinero en un envío de cartas y voy a medir los resultados. Y a partir de ahí dijeron que España. Entonces estamos haciendo algo parecido en otras geografías a nivel europeo y fuera, fuera de Europa también. ¿Se puede saber dónde? Por ahora no, porque es muy prematuro. Vale, vale, vale. Tampoco por generar falsas expectativas. Vale, vale, vale. Bien, bien. Esto, cuéntame una cosa, ¿y qué va a pasar con el Brexit? Qué buena pregunta. ¿Te ha gustado? Yo es que estoy preocupado con eso y con Podemos. No me extraña, no me extraña, pues el Brexit, vamos a ver, nadie tiene la bola de cristal. Nada. Lo que parece es que nada va a ser tan radical como podía parecer en caso de ser un Brexit desordenado y yo albergo alguna esperanza, espero que no demas se den fundada, de que sea un Brexit ordenado. ¿Qué va a pasar un Brexit? Hay gente que empieza incluso a poner en duda que vaya a tener lugar el Brexit y piensa que puede haber otro referéndum. Yo personalmente doy por hecho que el Reino Unido se va de la Unión Europea, pero yo creo que, oye, lo que nos une con Reino Unido es muchísimo más que lo que nos separa y odio utilizar frases manidas como esta, pero es la realidad, o sea, tenemos una historia común importante, también hemos tenido fricciones en el pasado, hace siglos, pero bueno, la realidad es que yo creo que más vale que Occidente se una ante los desafíos que vienen y yo creo que eso es lo que va a acabar imperando. Entonces sí, se irán, pero será una salida ordenada. En lo que a Capital on Tap se refiere, nosotros podemos estar afectados en dos vías. La primera, los clientes de Reino Unido, las empresas, de Reino Unido probablemente vean afectada su facturación y su negocio por la salida de la Unión Europea, entonces alguna podrá estar en una situación un poco más vulnerable. Nosotros tenemos mecanismos de seguimiento yo creo que bastante sofisticados y bastante cercanos a los clientes de forma que podremos anticipar deterioros en empresas y el otro impacto que podríamos tener es que por el Brexit no pudiéramos ejercer nuestra actividad en España, pero eso lo hemos salvado, pienso yo, como debemos, que es tener una conversación muy honesta y muy abierta con el Banco de España. O sea, nosotros a día de hoy no necesitamos ser una entidad supervisada por Banco de España. ¿No? No, por la actividad que desempeñamos, pero sí lo seremos cuando empezamos a emitir tarjetas el año que viene y además yo, por toda mi trayectoria, yo soy un firme convencido de que Banco de España es un aliado, evidentemente, con su papel de independencia y de supervisión, naturalmente, pero creo que aportan mucho valor al sistema financiero. Es decir, te dan guía de cómo tu gobernanza estaría mejor estructurada, pues eso, cuestionan cómo haces tú tu gestión de riesgos y tus políticas de riesgos, ¿no? Y al final, como ejerciendo su labor de supervisión, te dieron a mejorar. Entonces, todo este rollo para decir que ya hemos hablado con Banco de España, hemos valorado con ellos qué pasa ante lo probable, ¿no? El Brexit y ya tenemos un camino, una acción bastante claramente acordada con Banco de España. Por tanto, en cuanto al negocio en España, el Brexit no va a afectar. Ya está. Tú que estás en este tema, además, en Gran Betraña, a mí una cosa que se maneja mucho, yo no soy un financiero, pero inevitablemente pues se oye, se lee, es la posibilidad que la City se traslade a alguna parte de Europa y desaparezca de ahí. Esto puede ser una jugada brutal, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que, indudablemente, hay ciertas áreas de negocio de ciertos bancos que se están moviendo ya. De hecho, me da muchísima pena que España no se ha llevado casi nada de esa tarta. De hecho, esa tarta está repartida y en España no nos hemos llevado casi nada, alguna cosa, pero nada importante. Pero yo creo que la City sí es verdad que a lo mejor un poquito disminuido, pero va a ser un negocio bestial para el Reino Unido. O sea, no van a dejar que se escape. Hay determinados negocios, por ejemplo, la Unión Europea, la verdad es que no sé si se ha implantado o no, pero valoraba que negocios estratégicos como por ejemplo las casas de compensación se tuviesen que establecer en la Unión Europea, es decir, no en Londres. No sé si al final se llegó a implantar eso o no, pero ese tipo de cosas tiene sentido porque es algo estratégico que tiene sentido que controle la Unión Europea, pero fuera de eso yo creo que Londres seguirá siendo un centro financiero global. No se está marcando y para que no se enfade como antes, no es una broma. Cortamos aquí y volvemos ahora en un momento. Fantástico. Síganme, escúchenme los consejos, denle a la campanita y gracias por estar ahí. Volvemos. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces, cada vez que puedo, lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les biciclicen en Internet, que les viralicen en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Pues aquí estamos en la última parte del programa y con esa coletilla que siempre utilizo y no por ello menos importante. Ahora este señor va a decir las cosas que tienen que usted hacer para conseguir ayuda de Capital OnTap. No, no, vas a decir lo que tú quieras decir como siempre. Bueno, ¿hacia dónde va Capital OnTap? Tú has dicho que queréis crear aquí mil clientes, queréis crecer por toda Europa. ¿Qué más sueños tenéis? Bueno, a corto plazo ¿Qué realidades? Sí, sí. A corto plazo lo que queremos es a partir del primer trimestre del año que viene crecer a ritmo de 100 clientes al mes a partir de enero a finales del año que viene pues a ritmos de mil clientes al mes y nuestra ambición es haber sido capaces de prestar doscientos y pico millones de euros en solo dos años. Esa es nuestra ambición. Es una ambición que yo creo que no es evidente, no es fácil de conseguir pero yo pienso que sí que podemos porque como decíamos tenemos un proceso muy ágil, muy pensado para las empresas y para los autónomos. En general, la forma de utilizar el producto está también totalmente pensada para ese colectivo y como decíamos yo creo que es un colectivo a quien le falta apoyo por parte de la parte más tradicional. Entonces, esa es nuestro único foco. Las cosas que son prioritarias para conseguir ese foco o ese objetivo tienen que ver con ser capaces de dar una respuesta muy rápida a los clientes y no liarla porque claro, en la medida en la que nosotros la liemos y prestemos mal seremos menos sostenibles y no podremos seguir desempeñando esta labor que nos parece tan importante. Tú controlas muy bien todo y estáis controlando muy bien todo y sabéis por dónde os estáis metiendo. La página web es buena para todo eso, las documentaciones que tú decías son imprescindibles, yo creo que lleváis un recorrido que a lo mejor necesita pequeñas correcciones en un momento determinado. Yo modestamente pienso que estamos empezando de una forma bastante sólida y bastante coherente. ¿A parte de la línea de crédito va a haber visas o va a ser lo mismo? A partir de febrero finales de enero o febrero emitiremos un plástico, una tarjeta visa de forma que el cliente puede utilizar esa línea de crédito que está asociada a la visa de tres formas. Pueden ir a un cajero y sacar dinero del cajero como con cualquier otra tarjeta contra esa línea de crédito, pueden ir a un comercio y pagar con una tarjeta contra esa línea de crédito o igual que hoy pueden ir al portal web y pedir una disposición de esa línea de crédito directamente a su cuenta corriente. Entonces, ejemplos que se me ocurren. Pues imagínate un fontanero que va al héroe Merlín y que tiene que gastarse 3.000 euros. Puede ir con esta tarjeta y esos 3.000 euros van a cargo de esa línea de crédito y por tanto les puede pagar de una forma un poco más cómoda. Mucho más cómoda, mucho más cómoda porque regula el pago dentro de los mínimos del 10% que tú decidas pero se regula mucho mejor. Eso es, eso es. Y además estamos ahora negociando con alguna otra plataforma por ejemplo que permite que los empresarios y los autónomos puedan subir sus facturas de forma muy muy rápida y que se incorporen directamente en su contabilidad. Incluso emitiendo recibos pero facturas al cobro facilitando al final su labor administrativa y vinculándola. No, es más soporte administrativo de forma que ellos en lugar de tener que hablar con la gestoría solamente ellos hacen una foto al gasto que incurren ellos y lo suben a la contabilidad o planifican la emisión de una factura a uno de sus clientes para perseguir el cobro. Perseguir el cobro, sí, nosotros hemos vivido eso que te lo comentaba. Hay ya mucha gente también haciendo el tema de factoring como una especie de crossfunding que a mí me ha sorprendido, es una buena idea. Sí, está muy bien. Nosotros de hecho creemos que el factoring es una forma de financiarse bastante sensata, no nos hemos metido ahí por diferentes razones porque creemos que la especialización es buena, entonces saber hacer muy muy bien el producto que hacemos nosotros va a aportar valor y hará que tengamos alguna posibilidad más de que nos vaya bien y además es que es un sector muchísimo más maduro, hay muchísimas empresas fuera del sector bancario ofreciendo factoring, descuento de facturas, etc. ¿Qué nos viene en temas de bancos que tú vienes de bancos? A mí me tiene sorprendido el movimiento que hay y es apasionante yo creo. a mí me divierte mucho pero a lo mejor que soy un poco raro porque vengo de ahí. No, no. Pero yo pienso que la banca como tal está en un proceso de transformación fundamental. Los bancos hace no tanto tiempo tenían características como tener una densidad de oficinas descomunal, uno iba a una acera y a la otra y tenía dos o tres sucursales del mismo banco. Del mismo banco, efectivamente. Por otro lado cubrían todos los bancos, todos los sectores y crecían todos en todo por igual y muy muy rápido. Yo creo que cada vez más la tendencia es a menos oficinas, a servicios mucho más automatizados, mucho más de autoservicio y menos descansando en labor amanuense, si quieres. Y cada vez más pienso que los bancos tenderán a ser proveedores mayoristas y empresas como Capital on Tap darán servicios mucho más de nicho a cliente final. Es decir, un banco grande prestará dinero a Capital on Tap quien a su vez lo prestará al empresario o al autónomo. Lo mismo, a día de hoy hay muchos bancos que ofrecen banca privada. Yo creo que la tendencia cada vez más será a mecanismos como los Robo Advisors que lo que hacen es asesorar de forma automatizada a los clientes acerca de dónde meter su ahorro. Entonces, no hará falta que tengas tres banqueros privados trabajando en tu cuenta y proponiéndote ideas. Tú directamente dirás cuál es tu apetito al riesgo y esas herramientas te dirán dónde tiene sentido que inviertas. Entonces, como digo, los bancos serán proveedores mayoristas de financiación fundamentalmente y de seguridad para recoger los depósitos de los ahorradores y luego habrá empresas de nicho en diferentes servicios más concretos como los que decíamos de banco privado, financiación a pymes, financiación al consumo, hipotecas, etc. Pero ahora que el dinero no existe como tal, ¿tú crees que tiene sentido que el banco sea quien tenga el dinero o no? Yo creo que sí. Sí, básico. Yo creo que sí. Al final los bancos lo que dan es seguridad. O sea, los bancos son muy, muy grandes, deberían de ser y en el 99% son súper sólidos y fiables. Entonces, yo creo que dan confianza al sistema de forma que los ahorradores están cómodos dejando su dinero, sus ahorros en los bancos y los bancos administran de forma prudente esos ahorros invirtiendo en iniciativas concretas. Yo creo que juegan un papel social esencial los bancos. O sea, yo creo que hay que cuidarlos. La gente se quejó mucho en 2012 del rescate bancario, que no fue bancario, fue a las cajas y yo siempre digo a los bancos hay que rescatarlos porque cuando rescatas un banco, rescatas al depositante, a quien no hay que rescatar es al banquero. Y yo he trabajado en bancos, pero yo siempre he tenido muy, muy claro oye, uno tiene una responsabilidad y tiene que tener, pues tiene que desempeñar una gestión prudente y asumes una responsabilidad acorde con el cargo que desempeñas. Pero yo separaría el banquero del banco y el banco al final no es ni más ni menos que depositantes y accionistas que al final son gente, pues como tú y como yo, que han currado, han ahorrado y tienen ahí sus recursos, sus ahorros. A esa gente hay que protegerla. Sí, porque se quedan con el culo al aire y además es algo que merece la pena. Y hay que exigir a los bancos, desde luego, que tengan clara su función social. Que eso, como estamos diciendo, recoger esos ahorros, administrarlos prudentemente e invertirlos de una forma sostenible en el tiempo, en iniciativas que sean buenas para la sociedad, pues bien financiando a consumidores, a gente que compra viviendas o a empresas. Te vendrás el año que viene a seguir charlando de Capital on Tap y de financiación. Ojalá podamos hacerlo porque sigamos en Capital on Tap avanzando, porque yo estoy seguro que vosotros seguiréis triunfando, eso no me cabe duda. Nosotros somos más pequeñitos, pero intentaremos estar aquí el año que viene. Nosotros somos muy pequeñitos, lo que pasa es que hacemos mucho ruido, lo sabemos hacer muy bien. Además, yo tengo una voz muy fuerte y entonces parece que somos más, pero es lo que hay, es lo que hay. Claro que sí. Pues me gustaría que vinieras el año que viene, que con cierta regularidad aparecieras por aquí. Me encantaría. Porque nos vas a dar una información muy fidedigna y además, como están las cosas tan revueltas, yo creo que ayudará incluso a calmarnos cuando haya que calmarse y a ponerse nervioso cuando realmente haya que ponerse. Será un placer, vamos, en lo que modestamente pueda ayudar. Encantado. Mariano, cuenta con nosotros para lo que necesites, gracias por haber venido. Es un placer. Este señor vendrá cuando él quiera y a mí me tienen que aguantar mañana y muchas gracias por aguantarme. Volvemos, chao. Adiós. ¿Te vale? Bienvenidos, bienvenidos a fianzas, uy, fianzas no, toma falsa, perdón. Mi hija se ríe. Bienvenidos, uy, bienvenidos, bueno, otra. Esta vez tenemos dos tomas falsas. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes, tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en golf, con la bolsa al hombro, descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Finanzas en golf, Parmotor, hípica española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway, disfruta el hoyo uno al amanecer, madruga feliz para jugar, odia que no le den paso los del forzón lento de adelante, le gusta la elegancia del golf, le tiene pánico a un cambio en el grip, oye a la loca de la mente, queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros, tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros, ¿quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co, www.SoyGolfista.com.co, o mándenos su correo, y le llegará, o búsquela en redes sociales, le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo, y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia, y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo, y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics, y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara, y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub, en la plaza mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es, reservas en 949-2341-60, o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.